Si miro al cielo como una luz de velo Y pienso en ti, señor, contigo sueño ¿A dónde voy? También tú vas conmigo Para enseñarme el camino de tu reino Eres mi guía, mi revento Mi abogado y mi amigo eterno Eres la luz que alumbra mi camino Para llevarme al reino de los cielos Eres la luz que alumbra mi camino Para llevarme al reino de los cielos Lobo en los mares con las aguas anidas Lobo en las nubes y en el filmamento Las tempestades las llena de calma Haciendo de ellos un silbido lento Eres mi guía, mi revento Mi abogado y mi amigo eterno Eres la luz que alumbra mi camino Para llevarme al reino de los cielos Eres la luz que alumbra mi camino Para llevarme al reino de los cielos Por las ciudades va salvando almas Predicando y sanando a los enfermos Enseñando como dice en su palabra Que eres el camino que nos lleva al cielo Eres mi guía, mi revento Mi abogado y mi amigo eterno Eres la luz que alumbra mi camino Para llevarme al reino de los cielos Eres la luz que alumbra mi camino Para llevarme al reino De los cielos De los cielos Mi cantar lleva esperanza Y es que la besa porque yo le canto a Cristo Mi cantar lleva esperanza Y es que la besa porque yo le canto a Cristo Le alabo y le glorifico Ay, de mañana cuando ya el sol se levanta Le alabo y le glorifico Ay, de mañana cuando ya el sol se levanta Yo te alabo, Jesucristo Yo te alabo, Jesucristo Oh, Jesucristo Porque ahora he comprendido El tiempo que había perdido Que había perdido Pero ya tengo esperanza Ahora canto esta alabanza Y todos los días cuando ya el sol se levanta Ahora canto esta alabanza Y todos los días cuando ya el sol se levanta Cuando suene la trompeta Allá en el cielo y la iglesia se levanta Cuando suene la trompeta Allá en el cielo y la iglesia se levanta Se oirán cantos de alabanza Ay, de mañana cuando ya el sol se levanta Se oirán cantos de alabanza Ay, de mañana cuando ya el sol se levanta En las bodas del cordero Ayer al cielo yo cantaré mi alabanza En las bodas del cordero En las bodas del cordero En las bodas del cordero Allá en el cielo yo cantaré mi alabanza Canto el que habita el cielo Ay, de mañana cuando ya el sol se levanta Canto el que habita el cielo Ay, de mañana cuando ya el sol se levanta Ay, de mañana cuando ya el sol se levanta Cuando en la iglesia se pregunta Cuántos se van con el Señor Todos se ponen de pie Gritando, oh gloria a Dios Pero al otro día Que es el culto de oración Se quedan metidos en la casa Viendo la televisión No se pierden la novela No se pierden la salvación Levántate hombre valiente Cabina y busca al Señor Porque ya mi Cristo viene Ya se acerca el Salvador Levántate hombre valiente Camina y busca al Señor Porque ya mi Cristo viene Ya se acerca el Salvador Cuando se invita a la iglesia Al ayuno y la oración Todos tienen compromiso Mañana no puedo pasar Pero cuando se pregunta Cuando se van con el Señor Todos se ponen de pie Gritando, oh gloria a Dios Todos se ponen de pie Gritando, oh gloria a Dios Levántate hombre valiente Camina y busca al Señor Porque ya mi Cristo viene Ya se acerca el Salvador Levántate hombre valiente Camina y busca al Señor Porque ya mi Cristo viene Ya se acerca el Salvador El agua, agua sale temprano A buscar al hermanito Y cuando llega a la casa Todavía no se ha vestido El chopper se va y lo deja Pues su ronda tiene que dar Y el hermanito se queda Y comienza a criticar Y comienza a criticar El hermanito se queda Y comienza a criticar Y comienza a criticar ¿Qué sería de tu vida? Si aquí te llega a quedar Más Cristo te dice ahora Y el pronto va a regresar Arregla tu vida ahora Para que puedas marchear Arregla tu vida ahora Para que puedas marchear Levántate hombre valiente Camina y busca al Señor Porque ya mi Cristo viene Ya se acerca el Salvador Levántate hombre valiente Camina y busca al Señor Porque ya mi Cristo viene Ya se acerca el Salvador Si no te preparas Oye mi hermano te quedará Me acerca la hora Me acerca la hora Cristo viene ya Ya se acerca el Salvador Si no te preparas Oye mi hermano te quedará Prepara tu casa Prepara tu casa Prepara tu casa Para que Cristo allí pueda encontrar Prepara tu casa Prepara tu casa Prepara tu casa Para que Cristo allí pueda entrar Camina, camina Si confías en Cristo jamás te dejará resbalar Prepara tu casa, prepara tu casa Prepara tu casa para que Cristo allí pueda enterar Prepara tu casa, prepara tu casa Prepara tu casa para que Cristo allí pueda enterar Cristo viene pronto, la iglesia a buscar Arregla tu vida y vive ahora en Santidad Prepara tu casa, prepara tu casa Prepara tu casa para que Cristo allí pueda enterar Prepara tu casa, prepara tu casa Prepara tu casa para que Cristo allí pueda enterar Prepara tu casa, prepara tu casa Prepara tu casa, prepara tu casa Vagando por la vida sin salvación hundido Me hallaba desolado, no tenía quien hablar Pero un día Jesucristo me dijo, hijo querido Entrégate en mis brazos, te quiero consolar Oyendo su llamado, mis ojos se nublaron No podía ver claro y comencé a llorar Sintiendo que mi alma estaba desolada Porque en Cristo refugio y ahora puedo cantar Yo canto a Jesucristo porque Él me ha libertado Mi alma la ha salvado y yo vengo a adorar Porque mi Cristo quiere que yo sea un vivo ejemplo Que aquí en este templo se va a manifestar Amigo que me escuchas, atiendes tu llamado En ti de estas manos, Él te quiere salvar Dale la tuya hora, porque Él está esperando Y que en tu santa obra tú puedas trabajar Pídele a Cristo ahora que ilumine tu vida Y que de las nieblas te pueda rescatar Porque ya pronto vienes a buscar a su iglesia Si no estás preparado, aquí te quedarás Yo te alabo, mi Cristo, porque le he comprendido El tiempo que he perdido sin poderse alabar Ya tú me has lavado de todos mis pecados A tu mismo amigo Y con Él te enamorado Y con Él te enamorado, aquí te enamorado Y con Él te enamorado, aquí te enamorado Fue menospreciado y en poco tuvieron aquellos milagros que vieron nacer Corona de espina puesta en su cabeza y vinagre le dieron cuando tuvo sed Clavo traspasaron sus pies y sus manos, luego en su costado lanza penetró Y agua mezclada con sangre brotaron por el sufrimiento que pasó el Señor La muerte no pudo vencer aquella alma, la tierra tampoco pudo retener Después de tres días fue resucitado y vuelto a la vida con gloria y poder Después de tres días fue resucitado y vuelto a la vida con gloria y poder Fue menospreciado y en poco tuvieron aquellos milagros que vieron nacer Corona de espina puesta en su cabeza y vinagre le dieron cuando tuvo sed Clavo traspasaron sus pies y sus manos, luego en su costado lanza penetró Y agua mezclada con sangre brotaron por el sufrimiento que pasó el Señor La muerte no pudo vencer aquella alma, la tierra tampoco pudo retener Después de tres días fue resucitado y vuelto a la vida con gloria y poder Después de tres días fue resucitado y vuelto a la vida con gloria y poder La muerte no pudo vencer La muerte no pudo vencer Cuando se oye el sonar de la trompeta y se vean los santos subir al cielo A encontrarse con Cristo allá en las nubes Mientras habrá en la tierra desasosiego A encontrarse con Cristo allá en las nubes Mientras habrá en la tierra desasosiego Mientras habrá en la tierra desasosiego Porque el mismo Señor con voz de mando Levantará del polvo los que durmieron Luego los que quedemos ya transformados Juntamente con ellos ascenderemos Luego los que quedemos ya transformados Juntamente con ellos ascenderemos Cuando se oiga el sonar de la trompeta Y se vean los santos cubrir al cielo A encontrarse con Cristo allá en las nubes Mientras habrá en la tierra desasosiego A encontrarse con Cristo allá en las nubes Mientras habrá en la tierra desasosiego Porque el mismo Señor tu voz te mandó Levantará del polvo los que durmieron Luego los que quedemos ya transformados Juntamente con ellos ascenderemos Luego los que quedemos ya transformados Juntamente con ellos ascenderemos Mientras habrá en la tierra desasosio Si Jehová escondigo nada temeré Si Jehová escondigo nada temeré Si pasaré por el fuego no me quemaré Ni la llama arderá en mí Si pasaré por el fuego no me quemaré Ni la llama arderá en mí Y si las pruebas inundan mi vida Con Jesús caminaré mejor Y si las pruebas inundan mi vida Con Jesús la pasaré mejor Despierta maestro, despiértate ya Que la barca en que voy Tu viento se está Reprende los vientos, reprende la mar Que la barca en que voy Tu viento se está Aunque rujan los vientos Y aunque rujan la mar La barca en que voy No se hundirá Porque va conmigo el gran capitán Que guía la barca con gran seguridad Porque va conmigo el gran capitán Que guía la barca con gran seguridad Y si las pruebas inundan mi vida Con Jesús caminaré mejor Y si las pruebas inundan mi vida Con Jesús la pasaré mejor Despierta maestro, despiértate ya Que la barca en que voy Tu viento se está Reprende los vientos, reprende la mar Que la barca en que voy Tu viento se está Despierta maestro, despiértate ya Que la barca en que voy Tu viento se está Reprende los vientos, reprende la mar Que la barca en que voy Tu viento se está Despierta maestro, despiértate ya Que la barca en que voy Tu viento se está Prende los pies, nos reprende el mar ¡Arguen que voy! ¡Arguen que voy! La mano que nos sostiene Y techo que nos gobieras La mano que nos sostiene Y techo que nos gobieras Te damos gracias Señor Oh Señor, te damos gracias Te damos gracias Señor Oh Señor, te damos gracias Te damos gracias Señor Porque has dispuesto la ira Y has detenido ante el pueblo La mano que lo castiga Y has detenido ante el pueblo La mano que lo castiga Y sacaremos con gozo Del manantial de la vida Las aguas que dan al hombre La fuerza que resucita Las aguas que dan al hombre La fuerza que resucita Entonces proclamaremos Cantarle con alegría El nombre de Dios es grande Su caridad infinita El nombre de Dios es grande Su caridad infinita Que alabe al Señor la tierra Cantarle sus maravillas Que grande medio del pueblo es El Dios que nos justifica El Dios que nos justifica Que grande medio del pueblo es El Dios que nos justifica Te damos gracias Señor Oh Señor, te damos gracias Te damos gracias Señor Oh Señor, te damos gracias Gracias Señor Oh Señor, te damos gracias Yo soy igual que tú También hijo de Dios Hermano del Jesús Que no se equivocó Yo también como tú Fui esclavo del error Y en ganas del dolor De mi juventud Sé que vale luchar Y luchar y luchar Y luego ver llegar La vejez y tener Y acostarte a esperar El final Porque ya El cuerpo no da más Una noche fugaz Un rato de placer Jesús la arruga más Que añades a tu piel Deja ese mundo muerto Y venga Jesús Que él cargará tu luz Oh Señor, te damos gracias Yo soy igual que tú, también hijo de Dios, hermano del Jesús, que no se equivocó Yo también como tú, fui esclavo del error, y en ganas del dolor dejé mi juventud Sé que vale luchar, y luchar, y luchar, y luego ver llegar la vejez y tener Que acostarse y esperar el final, porque ya el cuerpo no da más Una noche es fugaz, un rato de placer, en una ruca más y añades a tu piel Llega ese mundo muerto y venga Jesús, Él cargará tu cruz Él cargará tu cruz Él cargará tu cruz Él cargará tu cruz Él cargará tu cruz